En el estadio Las Delicias, el Santa Tecla Fútbol Club ganó por la mínima al Real Esteli de Nicaragua y se clasificó a octavos de final de la liga con CACAF. Los tecleños venían de ser derrotados en el partido de ida en tierras pinoleras con un marcador de 2 por 1, dando un marcador global de 2 a 2. Sin embargo, el criterio del gol de visita le dio la clasificación al equipo Perico. El único gol del encuentro llegó al minuto 9 con la definición del delantero Armando Apolo tras un pase de Gerson Mayen. El cuadro Perico por primera vez en su historia clasifica una ronda a dos partidos en un torneo internacional. En octavos de final, el Santa Tecla se enfrentará al San Carlos, actual campeón de Costa Rica. Siempre en la liga con CACAF, los albos de la alianza ya llegaron a tierras panameñas para disputar el juego de vuelta ante San Francisco en el estadio Agustín Moquita Sánchez el próximo jueves 8 de agosto. El equipo paquidermo llega a tierras canaleras con una diferencia abultada luego de derrotar 5 por 1 al San Francisco en el partido de ida en el estadio Cuscatlán. Asimismo, Alianza Fútbol Club hizo público el listado de los jugadores convocados para este juego de liga con CACAF, donde figuran los delanteros internacionales Raúl Peñaranda y Héctor El Pito Ramos. El juego donde los albos de la alianza sellarán su clasificación a octavos de final se disputará el día jueves a las 6 de la tarde en Tierras Canaleras.